A un castellano manchego le han tocado 100 millones de euros. Nosotros salimos a la calle a ver si nos lo encontramos, o si no al menos le preguntaremos a los albaceteños qué harían si les tocara 100 millones de euros. A un castellano manchego le han tocado 100 millones de euros. Y no he sido yo. Ustedes no son, ¿no? No. Estamos en la búsqueda, ¿no? No. Vaya hombre, nosotros que le habíamos visto con cara a esto, o sea, ha sido... Nada, nada, nada. Ustedes no ven, ¿no? Que le hemos visto ahí como camuflado aquí con la gorra, ¿no? No, no, yo seguro. ¿Qué harían si les toca 100 millones de euros como a esta persona? ¿Qué harían? Desaparecer. ¿Totalmente? Totalmente. ¿Se irían a dónde o no lo dirían? No lo diría. Eso es mucha tela para andar por ahí publicándolo. O sea, que a un sitio que no sabemos, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Por aquí lo mismo? Igual. Igual, ¿no? Además es que veo que yo que os iríe juntos. Hombre, claro. ¿Qué haría si le tocaran 100 millones de euros? Pues en primer lugar, para no faltar a la marcha, arreglar a la familia. Y arreglar a centros que hay por ahí que necesitan. O sea, usted primero arreglaría cosas económicas de la familia. De la familia y después, como ha de sobrar con esa cantidad, pues ayudar a algunas entidades por ahí, para menos válidos y muchas de estas. O sea, que usted ayudaría, ¿no? Con su dinero. Claro, claro. Yo me iría al Caribe y me pegaría unas vacaciones de medio año en el Caribe. ¿Medio año? Sí. ¿100 millones de euros yo creo que dan, ¿no? Para medio año. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y luego hasta que se acabase el dinero? Sí, hasta que se acabase el dinero. ¿Lo centraría en su viaje al Caribe? Sí, sí, sí. Todo por el Caribe, sí. ¿Qué me dices? En euros millón. A veces yo no me he enterado. Exactamente. ¿Ha mirado usted su boleto para que usted juegue? Pues no, sí, juego de vez en cuando. A ver si le ha tocado y... Pues estaría bueno, ¿eh? Estaría bien, ¿no? Y yo viendo las rebajas por ahí. Porque con 100 millones sobra para todos. Hay para un montón de cosas, ¿no? Nada. Tapar rincones, tapar las abrillas y tapar de todo. Ha salido usted de rebajas, pero yo le quería preguntar, si le tocaran 100 millones de euros, ¿qué haría? ¿Qué es lo primero que haría? ¿Salir de rebajas? ¿Tú te imaginas de tú? Pues de rebajas no. Ya iría a lo grande. A lo grande, ¿eh? ¿Pero se iría de compras, por lo que veo? Pues es lo primero. Yo soy compradora compulsiva. Con millones y sin millones. Ah, o sea que, bueno, haría lo mismo, pero un poquito más. Un poco más. Lo que hace normalmente, pero más. Lo sabéis, pero no sois vosotros, ¿no? No, que va, ojalá. Ah, digo, imagínate, ¿no? Que puede ser la casualidad. Ojalá. Sí, hombre, pues fíjate que soy yo, ¿no? Sí, pues no te lo diría. Os habéis enterado ya, ¿verdad? Sí, esta mañana. Bueno, y me compraría otro perro. ¿Sí? ¿Le gustan los perros? ¿Tiene tres y se compraría otro? Otro más. El otro día estuvo a punto. Y fíjate, si se encuentra con ese dinero, seguro. Pues seguro, seguro. ¿Qué hacer con él? No, viajar mucho, como todo el mundo. Viajar, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Alguna, algún caprichillo más o...? Es que como no sabemos lo que es tanto dinero, entonces no sé, es muy complicado. Tendrías que verlo, ¿no? Para ver. Y contarlo, ¿eh? Voy a contarlo a ver si me lo ando bien. A mí no ha sido. ¿Seguro? Segurísimo. Porque yo, viendo así cuando venía y digo, ya están, estos son. La mujer se ha quedado echando a la primitiva. Ah, o sea, que jugáis de vez en cuando al Euromillón, primitiva. Lo principal, viajar. Viajar, sí, yo creo que sí. Sí, correr todo el mundo y viajar. Que es una cosa que no se suele hacer mucho y por falta de dinero. Exactamente, siempre por eso. Viajar, desde luego, viajaría mucho. Me cambiaré de vehículo. Pues ayudaría a la familia también, les echaría una mano y después, pues yo, una casa nueva y un viaje. Se invertiría en una casa, ¿no? Sí, más grande y en un viaje. Yo me quito la hipoteca, lo primero la hipoteca. Que la tienes ahí. Apretando, apretando, entonces sí, la hipoteca vamos, lo principal. Y luego sí, a disfrutarlo. Si el dinero al final va y viene, o sea, lo que hay que hacer es disfrutarlo todo lo que se pueda. Cien millones de euros. Venga ya. Así te lo digo. ¿Un castellano manchego? ¿Pero de dónde? De Ciudad Real. ¿De Ciudad Real? Bueno, se compró en Ciudad Real, no sabemos de dónde es. Igual tienes ahí los 100 millones de euros y no sabemos. Venga ya, la semana pasada estuve en Las Lagunas. Fíjate qué cerca. No me jodas, tío. Sí, fíjate que así... ¿Y dónde? En Ciudad Real, pero no sois vosotros, ¿no? No. Ajá, bueno. Entonces, si no habéis sido vosotros, ¿qué haríais si os tocara? Yo creo que lo primero que haría es desaparecer, ¿no? Pirarme a un paradiso fiscal de estos donde nadie supiera dónde tengo la pasta. O sea, ¿no dirías nada a nadie? A nadie, me lo reventaría, arreglaría a mi familia, a mis colegas, ¿no? Ajá. Y me lo reventaría donde no me pudieran saber en qué me lo he reventado. Primero, lo primero, una casa. Una casita. Ayudar a quien tenga que ayudar, sobre todo familia y demás. Un viaje con la mamá y el papá. Yo, jubilarme ya. Jubilarme, a mí no me ven trabajar nunca más. Jubilación anticipada, ¿no? Directamente. Defraudar la hacienda, lo primero. Sí, sí, lo primero. Que todavía no lo has hecho, ¿no? No, no, aún no, pero todo llega. Yo irme de viaje, ya está. Te invertirías en viajar, ¿no? Viajar y comprarme un piso, seguramente. Vida sin vuelta. Que yo no he sido y yo soy castellano manchero. ¿Seguro? Porque yo lo he visto, le estaban mirando así de lejos, digo, va a ser este señor. No los ha cobrado todavía. Todavía no, no ha ido, ¿no? Entonces yo, claro, le quería preguntar, ¿qué haría a usted si le tocaran 100 millones de euros? Guardármelos. ¿Guardárselos y no se los gastaría? ¿Para qué? Si yo no tengo ya necesidades, ¿qué necesidades puedo tener? ¿Qué hace con el dinero guardado? ¿Guardado? Como en el banco no produce, a ver si en la casa produce algo. ¿Es verdad eso? Es verdad. ¿Qué le parece? ¿Pero en qué? En el euromillón. Sí, en el euromillón, sí. Ayer lo sortearon. Pues 100 millones de euros, ¿qué le parece? Un castellano manchego. Qué lástima no haber sido yo, pijo. ¿Quién será, eh? Lo estamos buscando pero no lo encontramos. Usted no es, ¿no? No, no, pero sí quisiera haber sido, sí, ¿verdad? Que me enterraran entre los billetes porque los nichos y los demás, las tumbas están muy caras. O sea, lo invertiría en eso. En eso, en eso. Yo me lo guardo. Además, si el banco no te da nada y nos van a cobrar por tener dinero, así que lo mejor es no tener ninguno. ¿Qué haría con ese dinero? Pues darle a los pobres también, que también comen. Sí. Y lo demás, pues para los hijos y... En fin. O sea, usted no se quedaría nada. Lo daría todo. A sus hijos, familia y incluso a... Pues si yo me tomo en el laborioso, ahí en el paso de la feria, me tomo una cerveza y un platico de patata y me cobran un euro. ¿Cuántos se puede tomar con 100 millones de euros? Pues eso digo yo, que no craque. Madre mía. ¿Pero es en serio? En serio, 100 millones. ¿100 millones? ¿Y qué haría yo con eso? ¿Qué haría si te tocara? Pues no sé, ayudar a mi gente lo primero, viajar, que me encanta. Nosotras somos mileuristas. ¿Qué haríais si os tocaran 100 millones de euros? Viajazos. Con las amigas. Lo tenéis claro, ¿no? Sí, hombre. Además, con las amigas, ¿no? Fuimos a Cuba hace tiempo. Pero no porque estáis juntas aquí y lo decís, que si vais solamente a decir otra cosa, juntas. Sí, sí, sí. Que no hace mucho gasto, ¿no? 100 millones, nada, yo un euro me gasto. Y aquí en los valencianos, en el Alto Zano, me tomo también un... ¿Un chambi? Un chambi de esos de hielo, ¿cómo se llama? Un refresco de hielo. Sí, un granizado de limón, a lo mejor. Exactamente. Y me cobran 1,80. Y también, bueno, pues entonces, va a tener, con 100 millones tendría para muchos. Madre mía, 100 millones a manchago. Todo fue anoche, ¿no? ¿Qué le parece? Es una exageración, hombre. Además, llevamos pensándolo desde hace tiempo. Es que somos fisios, entonces tenemos un grupete de amigas y nos iríamos todas. Ajá. O sea que, vamos, que echaríais al euro... O sea, vamos, lo tenéis ya... Sí, sí. Vamos, yo porque no juego, pero si me tocara, lo tendría claro. Pero 100 millones de euros es mucho dinero, ¿no? No sabemos contarlo. Pues bien, claro, primero contarlo y luego ya veremos a dónde vamos. Eso es lo que yo digo. Tantos millones que le dan a los futbolistas. Pues esos tíos no sabrán a dónde meter los cuartos. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, hombre, eso es. A vosotros por atenderme, hombre. Parece ser que no lo hemos encontrado. O a lo mejor sí, y no nos lo ha dicho. Lo que sí tenemos claro es que hay diversidad de opiniones en cómo se gastaría los albaceteños este dinero. Modesto Colorado para El Digital de Albacete. Muchas gracias. ¿Y usted, en qué se lo gastaría?